Pero pronto escuchamos esta buena plática, esta buena entrevista que le hizo nuestro compañero León Lecanda al técnico de Cruz Azul, Robert Dante Ciboli. Profesor, quisiera preguntarle cuál ha sido el análisis que ha hecho el cuerpo técnico en estas últimas jornadas en donde quizá los resultados no han sido los que esperaban y no sé si en el funcionamiento estén ustedes conformes con lo que ha desarrollado la máquina. Sí, ¿qué tal León? Me gusta saludarte. Sí, por supuesto que hemos hecho el análisis y las comparaciones con respecto a las primeras fechas o a las que empezó el campeonato. Fíjate que no podemos decir que hemos jugado bien cuando el juego en sí no lo hemos podido concretar. En el primer caso, por ejemplo, en los últimos tres partidos con América, se consigue un empate, pero no nos salimos contentos porque merecíamos algo más. Toluca siempre es un lugar complicado, pero nos hacen dos goles a jugadas a olo parado. Entonces, no se puede decir que juega bien porque llegas, llegas y llegas y llegas y no concretas. Y contra Tigres nos pasa igual. Entonces, no estábamos tan conformes cuando ganamos, ni ahora estamos tan desesperados ni locos porque no ganamos los partidos. Simplemente se ha desarrollado, sí, pero vemos que en el desarrollo del juego, estos últimos dos partidos el equipo ha jugado bien. O sea, vuelvo a repetir, no puedo decir eso porque no se ha concretado el gol, que de eso también se trata. Vi las estadísticas de Cruz Azul y de las ocho victorias que ha conseguido la máquina en este torneo, en siete, Jonathan Rodríguez ha metido gol. Bueno, solamente contra León, Jonathan no marcó, fueron Santi Jiménez y Juan Escobar y ahí se consiguió una victoria. De repente, siempre es bueno contar con un líder de goleo, con un jugador que esté enrachado, pero pasa lo contrario si pierde la racha. ¿No ha percibido un poco eso que depende mucho de si está fino el cabecita para que el equipo pueda conseguir victorias? Dime que trabajamos siempre, a mí no me gusta, y desde que dirijo nunca lo he hecho, el depender de un jugador. Como bien dices, la mayoría de los triunfos han sido por también uno o dos gores que ha hecho Jonathan y Santi es el que ha aparecido. Hay momentos que diríamos fuertes en ciertas cosas que hoy de repente no estamos haciendo como lo hacíamos en el torneo anterior. ¿Qué le dice a los escépticos? Sobre todo a esos aficionados de Cruz Azul, quizá lo que vemos es solamente redes sociales, pero ¿qué le dice a esos que empiezan a dudar del equipo, empiezan a dejar de creer que este es el año bueno, el de la novena? ¿Qué les dice hoy Robert Ciboli? ¿Qué les puedo decir? Que a mí pase lo que pase, se venga la pandemia, se venga el terremoto, se caiga el cielo, yo tengo la ilusión y me veo dando la vuelta. Yo eso no me lo quita nadie, esa es mi ilusión y estoy con un gran plantel, en un gran equipo que puedo lograrlo. Y que tengo mucha fe y mucha esperanza y mucha ilusión en poderlo lograr. El que quiera estar, está y el que quiera soñar con eso, que sueño, yo lo sueño todos los días. Y el que no y el que tiene desconfianza es muy respetable. Ojalá lo podamos convencer, no de palabra, porque creo que ya más de 20 años de palabra se vienen manifestando todas estas cosas. Hay que hacerlo con hecho. Hoy tenemos de repente una serie de dos partidos detrás de pie por baja de resultados de rendimiento. Parece que hoy se pierde todo lo que se hizo durante todo el torneo. Y yo no creo así. Es más, estoy más tranquilo que antes. Entonces, sé que vamos a salir adelante. Tengo mucha fe y mucha desconfianza de que el equipo va a sacar los resultados en estas instancias. Porque en estas instancias es donde el equipo siempre se muestra, se mide con niveles muy altos. Entonces, se nos podrá dar o no los resultados, pero estoy seguro, y eso nadie me lo quita, que el equipo va a luchar hasta el final, hasta conseguir eso. Y que la ilusión no me la quita nadie. La ilusión no me la quita nadie, dice Robert Dante Siboldi. Estos son los números de Cruz Azul de la fecha. Uno a la siete, cinco ganados, uno empatado y uno perdido. De la fecha ocho a la catorce, tres ganados, un empatado y tres perdidos. Goles a favor en las primeras fechas, catorce. En la segunda parte del campeonato, seis anotaciones, cinco goles en contra en la primera parte. En la segunda, ocho. Y de estar en la primera posición, hoy está en el cuarto lugar. Mario Carrillo, ¿a qué achacas, a qué asumes que Cruz Azul en los últimos tres partidos no ha podido ganar? Empató a cero contra América, perdió contra Toluca dos goles por cero y perdió el último partido contra Tigres dos por cero. ¿A qué se le va? Fíjate que hace un rato, hace un momento te preguntaba cuántos partidos faltaban. En estos momentos todos los equipos ya se han definido. ¿Qué te quiero decir? Ya sabes cómo mejorar, ya sabes qué necesitas, ya sabes cómo ganarle al rival, ya sabes el León cuál es su intención, los Tigres cuál es su intención, Cruz Azul cómo juega, con cuántos volantes. Ahorita tú como técnico, tu equipo, ya sabes de lo que adolece, cómo puedes contrarrestar, dónde tienes que fortalecer. Esa es la ventaja de estos tres partidos que siguen. Bien, ¿cómo encararlos? Yo creo que esto es un bache, yo creo que se ha manifestado como un, para mí, un muy buen equipo Cruz Azul y sabe perfectamente cómo tiene que obtener la profundidad que necesita para mí, que necesita, el cómo. Para Mario Carrillo entonces es simplemente un bache. Ricardo, durante la primera etapa del campeonato, ¿tú considerabas a Cruz Azul como un candidato al título? Me cuesta trabajo porque yo creo que Cruz Azul tiene muchas cosas encima y no veo a este grupo de futbolistas, yo no lo puse nunca como candidato al título. Nunca lo pusiste. Para poder levantar la copa, yo sigo teniéndolo fuera de eso porque para mí particularmente le falta... Bueno, ya sabemos tus candidatos, ¿no? Le falta una posición. Sí, son los de siempre, la verdad es que sí, en eso no cambia y el fútbol mexicano cada vez más se inclina a que pase lo que pase en todas las demás ligas, que siempre haya un par de candidatos muy por encima del resto, creo que cada vez se cumple más eso. Pero bueno, al margen de eso, creo que a Cruz Azul le falta una posición muy particular que no cumple Rodríguez porque ese no es el rol de cabecita que es el de goleador del equipo. Jonathan Rodríguez no es un centro delantero, no es un tipo que te vaya a garantizar los goles cuando mejor anduvo en Santos, siempre fue como un segundo delantero, un tipo por fuera que te da mucho desequilibrio, que tiene gol, sí, pero que no puede cargar con la responsabilidad de ser el goleador. Para mí Cruz Azul no tiene esa figura, alabamos mucho lo de Santi Jiménez, que bueno, tiene condiciones, ojalá siga un desarrollo muy bueno, pero hoy no puede ser, tampoco es el goleador de Cruz Azul, ya no lo era Caraglio, le falta para mí ese referente de área, ese matón, ese tipo, lo decía Siboldi en la plática con León, que sepa aprovechar todas esas oportunidades que, por ejemplo, sí se generaron contra Toruca, partido en el que, por cierto, creo que extrañaron mucho a Romo, yo creo que en ese juego en particular se extrañó mucho a Romo. Pero por como describes a Cruz Azul, entonces lo ves, lo ves lejos de los primeros lugares. Pues nada más lo describí que le falta una posición que para mí es fundamental, la del centro delantero, no dije nada más del equipo, para mí le falta esa posición a Cruz Azul. Pero vaya, vaya posición, ¿no? Entonces la que le falta a Cruz Azul, sin un centro delantero, para mí no es el candidato al título. Un equipo va a salir campeón, le faltaba la pimienta a este programa de arranque y qué bueno que ya escuchamos y ya también vemos a David Feitelson. Te saludo con mucho gusto, David. ¿Coincides con lo que dice Ricardo Puch y estás de acuerdo con las declaraciones de Robert Siboldi? No, 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 nunca. Para empezar, nunca voy a coincidir con lo que dice Ricardo Puch, ya con eso estoy tranquilo. Y creo que voy bien en ese sentido. Pero a ver, él habla de una cuestión de delanteros, de definidores. Y bueno, yo identifico en ese lugar a Jonathan Rodríguez, un jugador que ha sido marcado, señalado como el jugador de la temporada. Uno de los hombres con más goles también en todo el torneo. Identifico también ahí que tiene a un futbolista como el Chaquito Jiménez, el hijo de Cristian Jiménez, que hace poco fue llamado a la selección mexicana de fútbol. Yo fui uno de los que reclamé su llamado, pero eso quiere decir que ha tenido cierta notoriedad y ha tenido también cierta presencia en el equipo de Cruz Azul. Y también identifico ahí a un jugador como Milton Caraglio, que si bien es un rematador de cabeza, salió de sus lesiones y lo ha tenido Siboldi en la banca para un recambio y para un plan B, un plan de emergencia. Yo creo que Cruz Azul es un equipo sólido y creo que tiene una gran ventaja. Cada vez que escucho a Robert Dante Siboldi, me convenzo de que es el entrenador ideal para tratar de llevar a este Cruz Azul al campeonato que tanto ansían sus aficionados. Tienen un entrenador con la mentalidad, con la personalidad, con el conocimiento. Cruz Azul se encontró en un accidente, porque acuérdense que estaba Caixinha y que se fue Ricardo Peláez y que Peláez se fue porque llegó, porque en el desorden de la cooperativa y de Billy Álvarez y Víctor Garcés y Alfredo Álvarez y demás, se encontraron con Robert Dante Siboldi. Y realmente, yo creo que ese fue el último legado que tuvo Billy con este equipo y le dejó un buen entrenador de fútbol. En ese sentido, Mauricio, Cruz Azul puede estar tranquilo. Sí, además un entrenador con una mentalidad ganadora, ¿no? Ya lo escuchábamos y decía, nadie me quita la ilusión de ser campeón, yo me veo dando la vuelta olímpica. Y si alguien conoce muy bien a Robert Dante Siboldi, eres tú, Héctor Huerta. ¿Consideras que esto es simplemente un bache por parte de Cruz Azul o podemos calificarlo como una crisis lo que está viviendo el conjunto cementero? No, yo lo veo como un bache. Y es un bache, a mí me parece muy fácil de resolver. Claro, Siboldi es el que hace la alineación, ¿no? Pero uno de afuera, dices, bueno, hay un problema que dejaron un hueco por la salida intempestiva y a mí me parece que inoportuna a destiempo de Igor Lysnovsky que le permitieron irse con su amigo Caixinha allá por el Golfo Pérsico a jugar fútbol. Entonces, dejarlo ir en plena temporada, en la jornada 10, 11, dejar que una de tus centrales titulares, que había sido titular todo el torneo, te deje ese hueco, pero es muy fácil de resolver. Para mí, desde afuera, yo tengo a Luis Romo, que jugué en el Querétaro siempre de central, lo pongo de central junto con el Cata Domínguez, asunto resuelto. Porque en el juego aéreo contra el Toluca, si se acuerdan, a balón parado les metieron los dos goles arriba. Contra Tigres también dieron muchísimas facilidades arriba. Entonces, yo con Romo y con el Catita lo resuelvo sin problema. Dejas a Escobar, dejas al Drete. Romo deja un hueco en mitad de campo fácil de resolver. Tienes a Nacho Rivera, a Yotun, a Rafa Baca. Oye, Aguilar, ¿para cuándo está Héctor? A Aguilar todavía le falta. No está en ritmo de competencia, David. Pero no sé si es tan fácil. Pero no tiene ritmo de competencia. ¿Tiene a Nacho Rivero? No, ¿cómo no? Si Nacho Rivero está jugando todo el torneo ahí, ya tiene jugando mucho tiempo. Baca lo sacaron para meter a Rivero. Y tiene nada más a Yotun, que puede hacer un segundo contención, con esa idea de vuelta que le gusta a Siboldi. Tienes jugadores. Tienes a Orbelín de un lado, tienes a Alvarado también, tienes a Elías Hernández del otro. Ahora, Alvarado y Elías Hernández andan a la baja de juego terrible. Muy a la baja. Pero decía Fush que ese plantel no estaba considerado entre los favoritos para ser campeón. Por Dios, ¿qué más tienes? Yo no hablé del plantel. Yo hablé de una carencia que le sigo notando a Cotazul para responder a lo que decías tú, David. Porque insisto, yo no estoy haciendo menos el torneo de Jonathan Rodríguez. Creo que ha tenido un enorme torneo. Creo que en efecto es uno de los jugadores del campeonato. Si no es que el jugador del campeonato con sus 10 goles, pero su función... ¿No lo querían en Europa? No es la de centro delantero. Y ahí, esos nombres que tú mencionaste de Santi Jiménez y de Caraglio, cuatro goles tiene Jiménez en el torneo y Caraglio no aparece. Yo lo único que sigo creyendo es que en una liguilla, cuando tienes que ir a goles y cuando necesitas un tipo que te resuelva un partido, yo sigo viendo que a Cruz Azul le va a faltar ese futbolista. Pues Jonathan, Jonathan, no. Bueno, para mí no va a ser Jonathan. Bueno, ya estamos. Y se lo preguntó León Aziboldi. No apareció en esta racha en la que Cruz Azul ha dejado de ganar Jonathan. Y al equipo le ha costado un mundo. No, pero estoy de acuerdo. Porque no tiene esa referencia en ataque. Para mí es una posición que en un momento... Pero no me digas que en Uruguay no... La referencia sí la tiene cuando utiliza Santiago Jiménez. Pero no es... O sea, con todo respeto para Santi Jiménez, todavía no es un futbolista de esos tamaños. Yo no estoy criticando a Santi Jiménez. Ojalá Santi Jiménez tenga una extraordinaria carrera. Hoy, Santi Jiménez no es ese futbolista referente para asumir una responsabilidad en un equipo como... Jonathan Rodríguez debe ser... Jonathan Rodríguez debe ser uno de los mejores... Ojalá me... Ojalá pase. Debe ser uno de los mejores extranjeros... Debe ser... Jonathan Rodríguez... Debe ser uno de los mejores extranjeros que hay en el fútbol mexicano actualmente. Pero nadie dijo que no. Yo solamente estoy diciendo que Jonathan Rodríguez no es un centro delantero natural. Pero sí, Santi Jiménez. Y Santi Jiménez, por más que no tenga la cifra goleadora que tú estás esperando, le ayuda mucho para producirse el espacio a Jonathan Rodríguez. Tenemos que hacer una pausa. Pero Jonathan tiene gol también, hombre. Nada más que... Nada más que un dato, un dato. Sí, 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 Héctor, con el dato. Sí, un dato nada más. Jonathan Rodríguez, sin ser, como dice, efectivamente un 9, un killer dentro del área, lleva 19 goles en 24 partidos, ¿eh? Ojo, en el cláusula de 2020, y en este torneo, 19 goles en 24 partidos, ojo. Mario Carrillo, ¿qué tanto va a extrañar Cruz Azul a Lignovski? Para mí, nada. Nada.